Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Elena Pineros, soy vuestra profesora de Derecho Procesal II. El Derecho Procesal, amigos, amigas, ya sabéis que es muy importante y útil. El curso pasado, en Procesal I, estudiasteis los pilares fundamentales de esta disciplina, ahora, en Procesal II, vamos a centrarnos en detalle en el proceso civil. Desde el inicio hasta el fin, desde las primeras actuaciones antes de presentar la demanda, hasta el último recurso posible. Estudiamos la tutela declarativa, cautelar, ejecutiva, en la jurisdicción civil, los procesos ordinarios, los procesos especiales, los procesos ordinarios con especialidades. El curso es interesantísimo. Vais a aprender un montón de cosas útiles y necesarias para vuestro desarrollo como futuros juristas y también como ciudadanos. Es una asignatura compleja, con conceptos técnicos complicados. Procesal II es complicada, pero fascinante. Con esto no quiero asustaros, sino todo lo contrario, quiero animaros a continuar aprendiendo cosas interesantísimas. El desarrollo del curso es sencillo. El programa se divide en 14 lecciones, una por semana lectiva. Cada semana os publicaré la lección que corresponda y resolveremos las dudas o preguntas que tengáis en el foro de dudas. Aproximadamente cada cuatro semanas tendréis que hacer un ejercicio práctico. Consistirá en leer una resolución judicial o un supuesto de hecho y contestar unas preguntas al respecto o tal vez hacer un escrito procesal. Antes de Semana Santa, más o menos, os publicaré las instrucciones para hacer el trabajo final, que consistirá en leer un artículo doctrinal sobre alguno de los temas de cualquier unidad didáctica y hacer una pequeña reflexión sobre el asunto tratado por el autor. Tendremos también videoclases, cada tres o cuatro semanas, más o menos, para explicar los conceptos difíciles de las lecciones publicadas y resolver también las dudas concretas que tengáis sobre los temas publicados inmediatamente antes. Y por último tendréis que hacer el examen, el día que fije el decanato, y será un examen tipo test. La calificación de la asignatura es también muy sencilla. La nota final se integra por diferentes conceptos. El 60% de la nota corresponde al examen. Es imprescindible aprobar el examen para aprobar la asignatura. El 30% de la nota se corresponde con la nota media obtenida en los ejercicios prácticos. Y el último 10% de la nota corresponde con el trabajo final. Además, sabéis que me gusta valorar positivamente que realicéis otro tipo de actividades fuera del aula, como asistir a congresos, jornadas, seminarios, relacionados con el grado en Derecho, siempre que se acredite fehacientemente, con el correspondiente certificado sellado por el organismo correspondiente, y además tendréis que entregarme un breve resumen de la actividad que habéis realizado. También me gusta mucho que asistáis a juicios, a juicios civiles. En este caso, pues hay algunos tribunales que no se muestran especialmente receptivos, la mayoría sí. Tendréis que conseguir que os firmen ese certificado de asistencia y también entregar el resumen correspondiente. Ya os iré diciendo a lo largo del curso que tribunales se muestran más comprensivos a la hora de recibir y acreditar la asistencia como público de mis estudiantes y, por tanto, conseguir el reflejo correspondiente en la nota final. Con esto ya me despido. Tenéis toda esta información en la guía docente y en la guía de estudio. Os deseo mucha suerte, mucho ánimo con el curso. Sigo por aquí. Si tenéis cualquier duda, me contactáis. Y nos vemos en las videoclases. Muchas gracias. Gracias. Gracias.